Yo pensé que era pareja así. Y está alta tanto como la cama. Caminando, Juanito. Echando bailón. No, pues echarnos un bailón. Nací pesando 3 kilos, 4... 3 kilos, 4... 400. Pero al año empecé a subir 10 kilos por año. A los 6 años ya pesaba 60 kilos. A los 17 ya pesaba 200. Entonces a los 17 me accidenté. Y fue cuando estuvo más porque ya no me moví. Creo que se abrió una esperanza. Creo que se abrió una puerta. Y pues vamos por todo para ver qué se puede hacer. Cuando él salía era la vida diferente, más llevadera. Él venía, atendía su tienda y estaba desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Pero ya en una de las depresiones que tuvo, ya no quiso salir y ya no quiso. Y pues ya cuando quiso ya no pudo. Nah, no lo digo. Esto es como una matraca. Y más rápido. ¡Dile! A ver, hazte para acá. Una, dos, ocho. El banco gira. No abrimos la puerta. No abrimos la puerta. Gracias.